¿Cómo te va, Jorge Chamorro? Mi querido amigo, Hugo Gullman, qué placer saludarlo. ¿Cómo anda? Siempre con buena música usted, ¿eh? Sí, igualmente. Este, bueno, tratando, tratando de elegir algo lindo. Claro que sí. Vamos a contar la historia de esta nota, porque esta nota iba a salir la semana pasada para hablar acerca del discurso del presidente de la nación, ¿no? La apertura de sesiones, pero pasan tantas cosas en este país, un tema de agenda impidió que hiciéramos esta nota, pero pasan tantas cosas que el presidente sigue hablando, que en el medio estuvo el alegato de la vicepresidenta de la nación en tribunales, y tantas otras situaciones más relacionadas con la política y la economía, ¿no? Así que, por eso el placer de escuchar a Jorge Chamorro, que además está en la radio a la tarde, en la radio de La Matanza, está en la 10 los fines de semana, y ahora acaba de empezar su viejo ciclo en Radio Cooperativa, todos los días de 8 a 10. Así que, bueno, ahí presentado mi amigo, vamos a conversar. Qué gusto, qué gusto. Bueno, no es común que a uno le hagan el panejírico en otro medio, viste, que hay un egoísmo en ese medio que es tremendo. Así que te agradezco, Huguito, como siempre, por tu generosidad, ¿no? Y Hugo hace el pase prácticamente conmigo, porque después que corto yo, empieza él con Luisita Balmaya. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cuántos trabajos tenemos, Hugo? Vos decís, quedate con el vuelto, yo no te puedo dejar ni el vuelto, te aclaro. Pero lo que sí podés dejar es algunos conceptos sobre, bueno, ya quedó, qué rápido pasa todo, que quedó como muy atrás el discurso de la apertura de Alberto Fernández. Pero no sé si quedó tan atrás por algunas propuestas que hizo, y todo lo que fue aconteciendo en la semana, ¿no? Hasta, inclusive, las declaraciones que hizo anoche. Sí, bueno, lo más importante de ese discurso fue que avanzó en temas que muchos de sus votantes estaban esperando y que tienen que ver con esta interpelación de una vez por todas al Poder Judicial, ¿no? Hugo, la verdad, que este poder ya ha llegado al colmo de tener hasta la impunidad de siendo presidente de una Cámara de la última instancia penal de la Argentina antes de resolver sobre el caso sobre, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, ir a visitarlo a Macri, a la Casa Rosada, seis veces antes de cada resolución. Es un grado de impunidad, pero estos tipos ya directamente dirían, no sé, repartámonos la plata, el botín acá, que total, no pasa nada, es una cosa de loco. Claro, porque hasta tenían, por decirte, qué sé yo, cuántas canchas de golf. Yo la otra vez bromeaba pensando qué pasaría si hubiera que dejar ahí constancia de quiénes fueron a jugar tal torneo porque te encontrarías muy sorprendido de ver cuántas figuras, ¿no?, de los dos lugares se han cruzado en torneos, ¿no?, por ejemplo. Por ejemplo, sí, 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 es realmente increíble. Bueno, la muestra ya máxima de descaro es el multiprocesado y con tu más fiscal Carlos Estornelli amenazando al presidente de la República. ¿Vos imaginate a Gil Carbó diciéndole a Macri durante el gobierno de Macri vení, te voy a esperar, cuando no sea más presidente vas a tener que venir a la fiscalía y nos vamos a ver de mujer a hombre. ¿Te imaginas lo que hubiera sido? Amenaza la justicia acá, amenaza al presidente, la República, Joaquín Morales Yolá, directamente verá puesto la República, está en peligro. Jorge Fernández Díaz, a partir de algún libro de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, este hombre, el que escribió el Ituma en los Andes, los perros de la calle, pucha, digo, que leíó tanto el libro de él, que es una maravilla, escribiendo, que es el ideólogo de la derecha intelectual latinoamericana, ¿no?, Vargas Llosa. Vargas Llosa. Te imaginas, Jorge Fernández Díaz citando a Vargas Llosa y diciendo de toda la ignominia del peronismo en la historia argentina, bueno, y así, ni hablar los perros ladrándole a la luna de Majul, Leuco, hubiera sido un escándalo en cadena nacional, imaginate. Acá este tipo hace una amenaza al presidente y no pasa absolutamente nada, es una cosa increíble. Bueno, y vos que, además de periodista, sos abogado, pensar en que un tipo como Irursun pueda llegar a ser subrogante en la Corte Suprema, y que podría llegar a serlo también Gustavo Hornos, es una locura, digamos, en esta situación, y después de todo lo acontecido, que ellos mismos no se excusen, digamos. El tema es este, hasta dónde llega la cara y hasta dónde llega el poder del poder real, justamente, ¿no? Porque si Stornelli habla, de la forma en que habla, y le tira ese mensaje al presidente de la nación, es porque tiene un poder real que lo está apañando. Indudablemente, indudablemente porque lo que está mostrando es que los enunciados que los ubiquen públicamente no les gusta nada, ¿no? Porque, como decía Jabran, el haberme publicado esa foto es un poco haber acabado con mi impunidad, ¿no? La foto del querido José Luis Cabeza. Pero, más allá, los tipos de alguna manera se sienten protegidos, ¿no? Porque después de todo lo que vivió Stornelli, los papelones de ver las capturas de pantalla, donde se cruzaba con Marcelo D'Alessio, donde hablaba de ponerle la droga a la pareja actual de la ex-mujer, donde Marcelo D'Alessio le decía, Carlito, quédate tranquilo, esto lo hacemos todo perfecto, ya, le pego la apretada de Chiebesi, le pedimos la plata, ok, y le contesta, dale para adelante. Después de todo eso, que el tipo tenga el tupé de ir a los programas de televisión y hablar libremente, claro, del otro lado, Hugo, vos te salís de la baima y me decís, bueno, ¿a qué programa? Bueno, claro, va con Joaquín, va a Catene, va a los programas donde le tiran los centros a la olla, nadie repregunta nada, como el otro día, yo me quedé impactado, no sé si lo viste, con Luis Novaresio, que se supone que es la nueva generación de periodista independiente. Dios mío, el tipo de G.A., ¿vos te acordás cuando dijo, no, y periodista, una periodista, no, Novaresio, Novaresio le abre el juego después de que Tornelli habló en su monólogo al estilo Joaquín Morales Solá, dijo que Novaresio no tiene más remedio que dejarle preguntar a los de la mesa, y tiene esta periodista, esta morochita. Rosario Ayerdi, que es una, me parece que habla de esa. Sí, Rosario Ayerdi, sí, correcto, que está en la mesa junto con Martín Angulo, y Rosario Ayerdi, por lo menos con un poco de dignidad, le dice, bueno, que usted está procesado, seis veces no asistió a presentarse a la declaración indagatoria como cualquier hijo de vecino, y Tornelli tiene el tupe de contestarle a eso, bueno, no, pero ese procesamiento yo no estoy de acuerdo, para nada, aparte son delitos peores, a mí yo creo que es todo mentira eso. Pero, mamita querida, yo no sé, como diría uno, ¿no?, el motochorro, no se haga más problema, si le llegan a imputar por algún robo, digan, no, yo no estoy de acuerdo con ese robo, no, no, para nada, eso es mentira eso. Así que, Jorge, no, estaba pensando, vos pensás, porque desde muchos sectores que claramente apoyamos al gobierno, nos gustaría que se apretara un poquito más en el acelerador en algunos aspectos, ¿no?, pero, por otra parte, uno como labura de esto y conoce y sabe que hay presiones y sabe que hay determinadas situaciones, pienso yo particularmente en el teorema de Baglini, digo, bueno, será que puede hasta acá, un poco por ideología, otro poco por algún esquema que él ve, y que uno no lo ve porque no está tan cerca, pero, ¿vos creés que se puede llegar a avanzar en un cambio importante en la justicia? Después nos tomamos unos minutos para hablar de economía. Mira, hasta ahora hay algunas amaguis que preocupan a la Corpo, como la Comisión Bicameral, eso pusieron el grito en el cielo, porque obviamente al estilo del 8M, las mujeres, viste, que de manera brillante van a contar qué jueces hacen caso omiso a las denuncias sobre femicidios y amenazas de violencia de género, cómo cada juzgado actuó ante cada tema azonado de información pública, bueno, eso es trasladable también a cómo actúan los jueces en los casos de corrupción, qué medidas han tomado, bueno, eso pusieron el ya no les gusta nada. Después se va a poner a tratar de establecer un tribunal de alzada de última instancia que resuelva sobre todo a las casos de recursos extraordinarios de queja por administración arbitraria de justicia. Eso va a traer como aparejado como 10.000, 12.000 causas pasen directamente a ese tribunal y no estén más en poder de la Corte, un disparate absurdo, para que nos demos una idea, la Corte de Estados Unidos atiende por inconstitucionalidad entre 100 y 200 casos por año. Acá le llegan 15.000, el 90% de recurso de queja. Bueno, ahí hay instrumentos que están mostrando, que el gobierno empezó a mostrar los dientes. Entonces, eso, fíjate vos, el estrépito que causó en la Clarín, en la Nación, coautores intelectuales de toda la mafia política, mediático, judicial, causó una gran preocupación. Pero por ahora los tipos siguen estando, no se mueven. Hornos le han pedido la renuncia a Slocar, Ángela Ledesma, los titulares de otras cámaras de casación. El tipo ni se mueve, ni se mosquea. ¿Estornelis tiene el tupé de decir que amenaza al presidente en forma indirecta? Ercolín y Lijo siguen agarrando todos los casos. Es decir, a tu pregunta te contesto, Hugo, lo mismo que pensás y hemos hablado en privado tantas veces. Estos tipos, si no le vas al hueso, pueden tener preparado hasta una condena a Cristina Fernández por el caso del dólar a futuro. Imagínate si como vos dijiste, Irursun y hasta Horno, seis veces visitas, una cosa escandalosa pueden ser subrogantes en la Corte Suprema. ¿Qué podés esperar? Esta gente tiene la cara, ni la medusa mitológica te pone una cara de piedra como estos tipos. Así que imagínate lo que puede pasar acá. Yo creo que hasta que no haya juicio político, no se avance, y yo te diría, con varias movilizaciones, millones de personas, movilizadas alrededor de tribunales, contando toda la vergüenza de los casos de estos tipos. Yo creo que si no se avanza a fondo, esta gente va a seguir cuidando, custodiando la misión a la cual le pagan, que es custodiar el estatus quo y los privilegios de los grupos concentrados. Porque hacia adentro ya están jugados, ya no les importa más nada. Y no les importa nada, pero esto es como los colegas, Hugo lo hemos hablado tanta vez, esto es como los colegas nuestros que van a decir, no puede ser lo que está diciendo. Y el tipo le pone el café y dirá, me quemé a los bonzos pero me ponen un palo, que ya tengo que jugarme. Aparte ahora, es como la hermandad, entré a la mafia, una vez que entré después tenés que cumplir. ¿Qué vas a decir? El tipo sabe que se está quemando, que no puede defender la barbaridad de Patricia Burri, ni los juicios de Macri. ¿Qué va a defender? Pero el tipo sale porque ya se la pusieron, compró la 4x4, cambió el country, se quiere ir, le tiene que mantener a los hijos. El tipo sabe que la tiene que hacer, no hay más remedio. Sí, hay una entrevista que le hizo Antonio Laje a Florencia Cariñano de Migraciones y también sorprendido. Uy, no te puedo creer que esto, lo que hicieron durante el macrismo con el ingreso al país de algunos extranjeros. Jorge, quedan, vos sabes de los tiempos de radio, no te voy a decir nada, nos quedan unos 6, 7, 7 minutos, 8. Y me gustaría abordar un cachito de lo económico, porque el gobierno viene haciendo anuncios, viene haciendo anuncios Culfas, el ministro de la producción, hoy mismo el presidente liberó de impuestos a la exportación, de determinados impuestos a las retenciones a la industria automotriz, va a impulsar a las pymes. ¿Vos crees que toda esta atracción de la economía puede llegar a redundar, más laburo, más ingresos? Sí, sin duda, sí, sí, sí. Hay acciones del gobierno que han, después de haberle tenido que hacer frente con más de 2 billones de pesos a la pandemia, y haber asistido a 11 millones de personas con el IFE en un par de meses, haber asistido a casi 3 millones de trabajadores con el ATP, y ahora con el REPRO, de haber dado créditos a tasa cero, créditos a 24, y haber asistido a jubilados, a comedores, a monotributistas, bueno, a un montón de sectores, el gobierno este año empezó a tomar medidas que tienen que ver, ya no sólo, si bien mucho más restringidas en cuanto a apoyar a la asistencia, al consumo y a los sectores golpeados, sí por lo menos está tomando medidas mostrándole también los dientes a Dios rogando y con el mazo dando, como me gusta decir a mí, está bien Alberto Fernández, lo corté, no quita lo valiente, pero empecemos a meter más valentía, porque si no, esta gente te lleva pues, bueno, el gobierno empezó a mostrar los dientes respecto a los grupos formadores de precios, le está investigando la hidrovía con la UFI, está haciendo investigaciones de contrabando, está observando maniobras de ilusión, a los formadores de precios locales, le está publicando que han desabastecido, en los momentos claves escondían la mercadería, está la AFIP pidiendo informes sobre paga de impuestos, sobre triangulaciones offshore, está obligando a los colegios de abogados y de cribanos, están poniendo el grito en el cielo por este tema, bueno, más o menos está mostrando, está revisando precios cuidados, está investigando no solo a los grandes cadenas, sino a los supermercados chinos, está mandando inspectores a controlar que se cumpla con precios máximos y precios cuidados, hay toda una demostración ya de fuerza un poco más interesante para hacer cumplir y evitar que estos grandes formadores de precios, en definitiva, estén haciendo un golpe de mercado, como lo que hicieron en octubre del año pasado, claramente, son los que manejan el dólar, son los que te manejan la entrega de insumos básicos, como trigo, harina, leche, aluminio, metales, bueno, oxígeno, hasta el oxígeno te manejan, bueno, estos sectores más o menos saben que el gobierno está encima, a partir de ahí, la inflación, ya te adelanto, la inflación, acá tengo el informe para que lo estoy viendo, la inflación respecto a lo que viene de marzo, perdón que estoy abriendo el documento, no quiero dejar de decírtelo, deciso la de Andrés Aciain, que es muy seria, yo la vengo siguiendo, bueno, me está dando a entender que, fíjate vos, la última, le está dando, mensualizado, 2.3 en alimentos y bebidas en supermercados, que pega bastante, es decir, pensá que estábamos en 5, está a la mitad, hay una desaceleración de la inflación muy importante, bueno, esto está mostrando que el gobierno al mantenerse firme al publicar y al investigar y hacer administración de oficio de parte de la FIPE, etc., bueno, los formadores de precios entraron a bajar los precios, dicho esto, con el tema de ganancias, se van a volcar más de 50 mil millones de pesos de acá a fin de año, mes por mes, prorrateado eso, mes por mes, se va a pagar retroactivamente en enero, hay gente que va a cobrar hasta 35 mil, 40 mil pesos de, casi una parte del sueldo extra ahora en abril, cuando se le pague retroactivo todo lo que se retuvo de ganancias en enero, febrero y marzo, las paritarias que están cumpliendo muy responsablemente entre 32, 33%, con revisiones del último cuatrimestre, bien, hay toda una serie de cuestiones, a los jubilados se les va a dar en abril y mayo un bono de 1.500 pesos, que los que ganen menos de 30 mil pesos van a superar a la inflación en ese punto, después queda tener la perspectiva que está, la perspectiva de que como la recaudación le viene ganando a la inflación en los últimos 4 o 5 meses, más los salarios con la paritaria le van a ganar a la inflación, es de esperar que todos los ajustes trimestrales de la nueva ley de movilidad jubilatoria también le ganen a la inflación, así que los jubilados este año van a tenerla, después de un año de pérdida, el año pasado casi pérdida de unos puntos, terrible pérdida con el macrismo de 26 puntos, van a tener una recuperación en el consumo, todo eso hace esperar con sectores de la industria y la construcción que están trabajando, Hugo, mejor que en la época de Macri inclusive, mejor que en el 2019 le han recuperado gran actividad, bueno, el comercio de a poco con este consumo que yo te digo va a levantar cabeza, es de esperar que este año sin ninguna duda las consultoras hablan de 6, 6, 7 puntos de crecimiento, así que ahí tenés ya claramente 10% caímos el año pasado, con Macri caímos otro 10%, salimos del quinto subsuelo, estamos entrando en el segundo o tercer subsuelo, y esperando que este año ya a fin de año empecemos a levantar el primer piso y segundo piso. Claro, claro. Jorge, te tengo que dejar ya, son las 2 de la tarde. Jorge, te agradezco muchísimo esta charla, como siempre, las tenemos con mucha frecuencia fuera del aire, y sabés que es un gustazo para mí conversar con vos. Lo mismo digo, así que yo también en cualquier momento te llamaré a alguno de mis programas, y bueno, es el ida y vuelta que hacemos con Hugo, ¿no? Un abrazo grande, Jorge. Un abrazo, Guito, gran placer, saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias, era Jorge Chamorro, gran periodista, abogado además, y como periodista especializado en economía, y hace muchos años también especializado en temas de agro, así que tiene una visión bastante, bastante amplia, como para darnos una opinión interesante sobre cómo observa la realidad y su panorama. Gracias. Gracias. Gracias.